...Portugal y por supuesto, ¿vale? Así que disfrutarán ustedes de sus intenciones que van a dar a cada uno de estos jóvenes. Carmen de Acab, que además acompaña varios artistas de excepción. En el calzón de la voz tenemos para el soprano Carmen Muñoz y también al contratenor Juan Francisco Sáenz. Y para el concertino, el violín está dando unos teaturas romanos, que va a hacer la parte solista del concierto de Acoraya. También el concertino del violín lo va a dirigir al director titular de la orquesta que, por cierto, cada vez se da, que es la orquesta sinfórica de Iberia, la sección de cuerpos, que ha trabajado duramente 15 semanas para poder llevar adelante en el sanitario, todos los días y cenar las sesiones que estábamos con cada uno de los directores. Quiero finalmente recordar lo siguiente. Durante la interpretación de Cristóbal Mata, vamos a comenzar con Vivaldi, luego se regula con Chiquinho y luego el percolexio. Durante la interpretación de Cristóbal Mata, vamos a tener distintos directores. En el caso de Vivaldi, tres directores, que cada uno de los actores de los movimientos, y en el caso de Perú es seis directores, que cada uno hará dos movimientos. Es importante para mantener la unidad de la obra, tanto musical como espiritual, si es posible, no aplaudir entre los cambios directores, porque ellos están perfectamente coordinados para dirigir sus movimientos y salir y darle nada al próximo de los intérpretes. Al final, a cada uno de los pobres, salgando a los que han participado, ustedes podrán premiarle con el aplauso. Agradeciéndonos, por supuesto, la gran próxima oportunidad al ilusión y alivio de la Catedral de Leján que había venido en sus puertas para que haber compartido y unirnos a la celebración de la Semana Magana, en la Catedral de la Semana Santa, resté solamente, deseamos que disfruten este concierto y que también nos acompañen durante todo este evento. Muchísimas gracias, igual y mucho.